La mujer que hoy en día abre sus puertas a toda la ciudadanía es el dispensario médico de la Alcaldía Ciudadana. Aquí se prestan los servicios de salud de la Dirección de Inclusión Social, ya no exclusivamente a las mujeres, sino a toda la ciudadanía, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes. Tenemos servicios de medicina general, obstetricia, odontología, psicología, nutrición. Tenemos farmacia para que las personas salgan también de aquí con su tratamiento médico. Era todos los servicios que se daban en la 5 de junio. ¿Por qué ya no estamos ahí? Porque ese local no le pertenece al municipio. Ahí se pagaba un arriendo de 1.800 dólares mensuales y la Alcaldía Ciudadana de Pedro Solines quiere ser más eficiente en el uso de los recursos. Imagínense, con 1.800 dólares podríamos incluso contratar más médicos, invertir en medicina, invertir en equipos con 1.800 dólares al mes. Por lo tanto, nos hemos trasladado a este centro de salud que sí le pertenece al municipio. Sabemos que a las personas del norte les parece un poco lejano. Estaba conversando aquí con moradoras de la ciudad de La Almeida que se han trasladado hasta Los Troncos. Con las disculpas del caso les he explicado que nuestra intención no es causarles ninguna incomodidad y que próximamente tendremos también un centro en el norte para que los usuarios tengan mayor facilidad en el traslado y en el uso de los servicios. Perfecto. Tal vez se prevé el ampliar el abanico de opciones en cuanto a medicina acá o hasta ahora solo se van a alejar con estas ramas que se han mencionado. Aquí en el dispensario, con las especialidades que les mencioné, sí estamos pensando en otros servicios, en otras atenciones que ya les iremos informando a su debido tiempo. Estamos en procesos de análisis de convenios, de presupuesto, pero por supuesto que tenemos en cuenta que la ciudadanía necesita muchísimos más servicios. ¿Hasta ahora se ha hecho alguna adecuación al lugar? Sí, claro. Se han dividido los consultorios porque aquí solamente había medicina general, obstetricia, psicología y farmacia. Ahora hemos hecho las divisiones respectivas para que se puedan dar los otros servicios en este centro de salud. Ok. ¿Cuántas personas se prevé atender en el día? Bueno, normalmente atienden unas 30, 40 personas. Es lo normal. Hay ocasiones en que me dicen las chicas que, por ejemplo, hay repuntes de enfermedades gripales por los cambios de clima, por el retorno a clases. Ahí puede ser que aumente un poco, pero el promedio es de 30 o 40 personas diarias. Ok. ¿Se prevé tal vez el que más personas se puedan, tal vez, sacar cita, necesitan algún call center, algo, o simplemente presentarse al lugar? Por el momento estamos manejándonos solamente con la atención conforme las personas van llegando. El tema de tener, por ejemplo, un sistema de citas, un call center, hay que analizarlo de acuerdo a la cantidad de cupos que se atienden al día. Si vemos que empiezan a ser insuficientes y que necesitamos un sistema de este tipo, sin duda alguna lo implementaremos. Ok. El día de hoy está la Comisión de Salud de los Concentrales el día de hoy visitando este lugar. Sí, bueno, como parte de nuestras funciones, estamos aquí recorriendo el centro, porque recordemos que nuestra función es fiscalizar, por lo tanto, necesitamos estar en total conocimiento de lo que sucede en territorio. ¿Se ha interrogado por el municipal, usted el concejal de la salud, bueno, constatando el Estado, sabemos que aquí ya no va a ser solo de la mujer, sino para todas las especialidades? Sí, sí, justamente. Bueno, recibiendo con beneplácito la visión de la administración municipal, en este caso de que este centro de salud se haya ampliado en lo que tiene que ver con la cartera de servicios, estamos acá como concejales y como miembros de la Comisión de Salud para aportar con ideas también para el mejoramiento de la atención. Ojalá y seguramente va a pasar así, este modelo de atención en este centro de salud se va a poder replicar en otros lugares de nuestra ciudad, porque obviamente la brecha de atención en salud todavía es bastante amplia, si bien el Ministerio de Salud tiene centros en nuestra ciudad, en diferentes puntos de nuestra ciudad, pero hay sectores que todavía no se llega con una atención adecuada. Entonces, para eso, obviamente, está el municipio y en este caso la administración municipal también tiene esa visión, el señor alcalde tiene esa visión y nos ha pedido que seamos parte también del equipo para poder dar ideas para que este tipo de atención sea mejor y más oportuno. En su perspectiva, doctor, ¿qué incrementaría este centro de salud? Que tiene ya varias especialidades, instalaciones bastante cómodas, pero ¿qué usted le agregaría para poder mejorar este servicio? Bueno, como médico, con un poquito de experiencia en este tema, hablábamos con Diana, hablábamos con Saskia, somos parte de la Comisión de Salud, y es nada más que aportar con ideas de lo que tiene que ver con flujos, de atención, ver cuál es la cartera de servicio, ver en qué otro tipo de especialidad también es necesaria. Hay que armar programas también de atención, por ejemplo, tal vez este centro de salud, digo yo, no cuenta con oftalmología, un ejemplo, podríamos hacer en este mismo centro un programa de atención para consultas oftalmológicas, pero en un tiempo determinado. En campañas. En campañas, exactamente. Entonces, ese es básicamente trabajar en equipo con los concejales, trabajar en equipo con el señor alcalde, para dar la mejor atención en salud posible en estos centros de salud municipales y también en las unidades móviles que están también disponibles. Lo veremos con su mandil, doctor, dando atención también en las brigadas que van a ver los fines de semana en territorio. Sí, seguramente. Yo me he puesto a disposición del señor alcalde como médico para poder trabajar de la mano, no solamente en las campañas de salud, también... Gracias.